Pido un minuto de silencio, un espacio para el llanto, porque se murió tu amor. Quiero alejarte de mi mente, olvidar que tú prendiste fuego aquí en mi corazón. Pido que repiquen las campanas, anunciando que te has ido lejos con tu desamor. Ruego por que la ave siga el vuelo, por que no se acabe mi consuelo, por que encuentre paz y no dolor. No más amarguras por tus cosas, despertar y ver que es tan sabrosa. Esta vida alegre sin tu amor. Pido un aplauso para el viento que ha borrado tu perfume sin saber a dónde fue. Quiero separarme para siempre, de la ropa que llevaste, tanto tiempo por tu piel. Pido que redoblen las campanas, anunciando que te fuiste, que te fuiste ya de mí. Ruego por que la ave siga el vuelo, por que no se acabe mi consuelo, por que encuentres paz y no dolor. No más amarguras por tus cosas, despertar y ver que es tan sabrosa. Esta vida alegre sin tu amor, esta vida alegre sin tu amor, sin tu amor.